¡Muy buenas cuquitos! Bienvenidos a Cukinando, vuestro canal de cocina. En el día de hoy traemos una receta indispensable. Se trata de un sirope de chocolate. Y es que esta receta de sirope de chocolate es rapidísima. Tan solo vamos a tardar 25 minutos. Como ingredientes necesitaremos una pizca de esencia de vainilla, una pizca de sal, 60 gramos de cacao puro sin azúcar, 250 gramos de agua, 40 gramos de miel y por último necesitaremos 200 gramos de azúcar blanco. Antes de empezar con la receta recordad que podéis seguirnos en nuestro Instagram como CukinandoTM. Comenzamos incorporando el agua al vaso. Añadimos el azúcar blanco. Echamos la miel. Añadimos el cacao puro en polvo. Echamos una pizca de sal. Y por último una pizca de esencia de vainilla. En mi caso me quedaba un culín de este frasco y es lo que he echado. Cukitos, con todo en el vaso programamos durante 20 minutos temperatura varoma y velocidad 3,5. Trascurridos los 20 minutos retiramos a un bol y ya tendríamos nuestro sirope de chocolate listo. Ya os adelanto y como podéis comprobar en el vídeo ha quedado una textura perfecta. Y bueno coquitos, como esta receta tiene múltiples usos, os doy un adelanto de cómo lo podéis usar. Será en el próximo vídeo. Un vídeo en el que subiremos cómo hacer gofres caseros en nuestra Thermomix. Así que podéis ir preparando este sirope porque pronto lo vamos a usar en nuestros gofres. Y bueno cuquitos, hasta aquí ha llegado la receta de hoy. Este riquísimo sirope de chocolate. Espero que os haya gustado y además iros preparando para realizarlo en nuestros próximos gofres. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar un buen like y compartir el vídeo en todas vuestras redes sociales. Ah, y si no estáis suscritos, suscribiros a nuestro canal que es gratis y os podéis enterar de todos nuestros vídeos. Y bueno coquitos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo a todos! ¡Adiós!